Best for Soil. Calidad de compost. Hola, soy Jacques. Soy investigador del FIBL y realizo investigación sobre la calidad y la aplicación del compost durante más de 30 años. Hoy les mostraré en este video cómo evaluar la calidad de un compost recorriendo a métodos sencillos. Estas evaluaciones se realizan con el objetivo de determinar para qué usos se puede utilizar el compost. Esta es una muestra de compost. Es muy importante que la muestra sea homogenea para que represente a toda la pila de compost. Por ello, se deben tomar submuestras de toda la pila y luego mezclarlas bien antes del análisis. Para determinar la calidad del compost, consideraré dos factores. En primer lugar, realizo evaluaciones químicas sencillas para analizar algunos parámetros que varían durante el proceso de compostaje, como son el pH, la salinidad y las diferentes formas de nitrógeno mineral, es decir, el amonio, nitritos y nitratos. En segundo lugar, realizo biotest con plantas, concretamente con verros, para ver la respuesta de estas plantas cuando están en contacto con el compost. Realizaré dos extracciones para llevar a cabo el análisis químico. La primera, para medir la salinidad del compost, la realizo con agua. La segunda extracción se realiza con cloruro de calcio para llevar a cabo las mediciones del pH y las cantidades del nitrógeno mineral, es decir, de amonio, nitritos y nitratos presentes en el compost. Añado 500 mililitros de agua en este matraz. A continuación, añado 50 gramos de compost al matraz con el agua. Luego, añado 500 mililitros de cloruro de calcio a un segundo matraz. Al que, le añado también 50 gramos de compost. Cierro bien los frascos antes de agitarlos durante una hora. Ahora, agitaré durante una hora los dos matraces con 50 gramos de compost cada uno y 500 mililitros de agua o cloruro de calcio. El valor de pH del compost se mide en el extracto de cloruro de calcio antes de ser filtrado. Por lo general, el valor de pH de un compost fresco varía entre 8 y 8.5, mientras que el de un compost maduro varía entre 7 y 7.5. Ahora, filtraré los dos extractos para el siguiente análisis. En el extracto de agua, mediré la salinidad. En el extracto de cloruro de calcio, mediré las diferentes formas del nitrógeno mineral, los nitritos, nitratos y el amón. Para obtener suficiente líquido para el análisis, para la filtración se empleará algún tiempo, de una a dos horas. Ahora, ya tengo suficiente extracto de agua, por lo que puedo medir la conductividad eléctrica del extracto. Esto nos da información sobre la salinidad del compost. Ahora, ya también tengo suficiente extracto de cloruro de calcio y procedo a la medición de los nitritos, nitratos y del amónio. Comenzaré con el análisis de nitritos. Este es un aparato para la determinación rápida de nitritos. Es muy sencillo y puede ser utilizado en condiciones de campo. Se sumerge una tira reactiva en el extracto y luego se inserta en el aparato. Pasado 15 segundos, el resultado aparece en la pantalla. En este extracto, no tenemos cantidad detectable de nitritos. Esto es una buena señal. El nitrito es un indicador de que se han producido condiciones de anaerobiosis en el compost, y eso no es deseable. El análisis de nitratos es algo más largo. Necesita 60 segundos. En unos segundos sabré cuántos nitratos hay en el extracto. Este valor puede utilizarse para calcular el contenido de nitratos en un kilogramo de materia seca de compost. El análisis del amonio es un poco más complicado. Vierto 5 mililitros del extracto en un pequeño vaso de precipitado. Luego, añado al vaso 10 gotas de reactivo 1. Seguidos de una cucharada del de reactivo 2. Tras agitar para conseguir disolver el reactivo 2, utilizo de nuevo una tira para realizar la evaluación. La duración de esta evaluación es más larga. Necesita 8 minutos. Para obtener el biotest con plantas, usaré verros. Realizaré dos testes diferentes con verros. El primer test es el test abierto. Para este test, utilizaré pequeñas macetas de plástico de 9 centímetros de diámetro. En esta prueba, el verro responderá al contacto directo con el compost. El segundo test es el test cerrado. Para este test, usaré frascos de plástico. Se llenarán a medias con compost y luego se cerrarán herméticamente. En estas condiciones, el verro, además de reaccionar al contacto con el compost, también lo hará al contacto con los gases generados por el compost, especialmente si aún no está maduro. Por lo tanto, la segunda prueba es muy sensible, mientras que la primera lo es menos. El compost analizado se compara siempre con un sustrato de referencia. Esta referencia es un sustrato a base de turba que ha sido modificado con fertilizante mineral para obtener respuestas estables en el tiempo. Para el test abierto, se llenan tres macetas con el compost y otras con el sustrato de referencia. Esto se realiza para asegurar la calidad y fiabilidad del test. La cantidad utilizada para el test cerrado es de 500 mililitros en un frasco con un volumen de un litro. Luego, se añade un gramo aproximadamente de semillas de verro a cada maceta. No peso las semillas, pero sí que uso una cuchara calibrada. Distribuyo las semillas por toda la superficie de la maceta. También añado un gramo de semillas de verro para el test cerrado. En este caso, es importante colocar las semillas por todo el borde, porque en este test mediré la longitud de la raíz. En el test abierto, mediré el peso de las plantas, mientras que en el test cerrado, la longitud de la raíz. Los resultados se comparan siempre con los del sustrato de referencia. Esto permite comparar los resultados de las pruebas realizadas en diferentes momentos del año, ya sea verano o invierno, aunque las condiciones ambientales no sean las mismas. Luego, humedezco suficientemente el compost y cierro herméticamente los frascos. Por supuesto, procedemos del mismo modo para el test abierto. Lo más importante para este test es cubrir las macetas con un plástico hasta la germinación de las semillas, que tardará de 24 a 48 horas. De lo contrario, la superficie del compost podría secarse y las semillas no germinarían, lo que podría interpretarse erróneamente como un problema asociado a la calidad del compost. Es importante dejar todas las macetas y frascos con suficiente luz, aunque evitando la luz solar directa. De lo contrario, la temperatura en los tarros aumentará demasiado y las plantas podrían cocerse y no crecerían. Aquí están las plantas tras siete días de crecimiento. Como puede observar, en el sustrato de referencia, el verro creció muy bien. Por el contrario, algunos composts como este que estaba muy fresco llegan a inhibir el crecimiento del verro. Mientras que en un compost mucho más maduro, el verro creció bastante bien. Para la evaluación del test abierto, mido el peso de los brotes. Para ello, los corté a un centímetro de la superficie. En el test cerrado, aquí se puede ver el buen crecimiento de las raíces en el sustrato de referencia, mientras que el crecimiento fue mucho menor en algunos sustratos a base de compost. Realmente, esa prueba es más sensible que el test abierto. Para la evaluación, mido el promedio de la longitud de las raíces. A continuación, calculo el porcentaje de la longitud de la raíz en referencia a la longitud promedio en el sustrato de referencia. Para la interpretación de los resultados de las pruebas, encontrará valores de referencia en la ficha informativa de Best for Soil sobre la calidad del compost. Esta ficha informativa está disponible de forma gratuita en la página web de Best for Soil. ¡Suscríbete al canal!